Esta crisis, la miseria, desnudo Los bancos ganan más y el pueblo cada vez peor A don Jacinto de la obra no lo llamaron más Y a doña Laura que hace aseo no le van a pagar El tendero ya no vende lo mismo que ayer Y mi tía sin trabajo ya no sabe qué hacer Felipe y su familia en la calle van a dormir Como muchos que el arrendo no pudieron cumplir Doña Gladys por sus hijos su cuerpo va a vender Y Andrés por una deuda no lo volveremos a ver A don Juan la policía una golpiza le dio Porque a entregar su carretilla él se negó Y esa noche Adriana por desespero se suicidó Y fue el Estado con sus multas el que la mató Ven y vamos a apoyar a nuestra gente Yo sé que sufres cuando sufren los humildes Joven consciente, joven rebelde Luchando junto al pueblo por un mundo diferente Ven y vamos a apoyar a nuestra gente Yo sé que sufres cuando sufren los humildes Joven consciente, joven rebelde Luchando junto al pueblo por un mundo diferente Solo el pueblo con su lucha se salvará Solo el pueblo organizado se salvará Solo el pueblo organizado se salvará Solo el pueblo organizado se salvará